Tienen ustedes muy buenos días. El que habla, médico cirujano Emilio Lías Cuervo, director de seguros de la Jereza Cusco. Hablar de seguros, no sé si en la hora o un poquito más nos puede dar tiempo. Para iniciar, les digo, la dirección de seguros involucra a lo que es el seguro integral de salud, el SOAT, y también lo que es intercambio prestacional con la seguridad social, con el salud. También tenemos que ver con lo que es los polis, también con el ejército, también tenemos convenio firmado. Entonces, donde hay lugares que se brinda atención tanto a la policía como al ejército, donde hubiera estas dependencias. He preferido utilizar un par de minutos para decirles y darles la bienvenida a nombre propio, a nombre de la dirección de seguros, porque saben ustedes que el seguro se involucra prácticamente al 95% de la población, los que tienen seguro integral de salud. Hay algunas poblaciones o provincias donde llegan al 100% lo que es la parte de Quimiri Pichari, lo que es portera con Ayacucho. Entonces, ellos prácticamente están al 100%, hay otras regiones que están en otros lugares que están en el 90%, 95%. Les doy la más cordial bienvenida y recordarles que el serún no es un servicio. Sea los que están en medicina, los que están en medicina, después en la licencia de enfermería, los obstetras, y los demás profesionales involucrados en las atenciones del serún. El que habla también hizo serún, a pesar de los años que hizo serún. Y el serún no es un servicio. El serún no es un servicio. El serún no es un servicio que se da a la población en lo que es salud. Y discúlpenme que sea un poco prudio acá. Y es real, porque lo he pasado y han venido con lo mismo. Muchas veces vienen y nos consultan y nos preguntan los que están en remunerado, cuánto van a ganar, cuántos guardias, cuál es el bono que le van a pagar y cuántos días tienen de descanso. La ley del serún no es muy clara. Dice que el serún no trabaja seis horas diarias, 36 semanales, 150 mensuales. Lo he visto en fechas anteriores, cuando estuve a cargo de esa dirección, con lo que tenía que ver con la dirección regional, con lo que tenía que ver serún. Que había serúnistas que se asuntaban 10 o 12 días porque dicen que tenían acumulados descansos. Los acumulados descansos no se van acumulados. Yo no soy de acá, de Cusco, desde Lima. Y cuando vine a hacer serún, me detení mi familia. Me dije hasta que termine serún. Y así fue. Tenía un día a la semana, un día a la semana de descanso libre. Y ese día lo aprovechaba por venir a Cusco solamente y exclusivamente a comer pollo a la brasa. Y me regresaba. Por fin de semana era la fe y el mercado que hacen en cada uno de los lugares, las provincias, el centro. Sucede es un mercado donde se acumula la gente y la mayor cantidad de prestaciones de salud que se da. Por eso que hay que reformar eso. Yo me despedí hasta que terminara mi serún. Y así fue. Terminé y recién pude ir. Pero regresé por la cuestión de estas coyunturales, a veces de trabajo y todo lo demás. Solamente pedirles a ustedes que se retome esa mística de trabajo, esa mística de servicio para cada uno de ustedes en cada una de las profesiones que tienen. Así que quiero desearles los mejores para bienes porque el serún es una experiencia muy explícita. Hace un rato conversaba con la gente de acá de la oficina. Y les hacía mención de cómo la gente me trataba. La gente me llevaba patitas, huevitos. Todo lo que podía, eso era de repente el mejor agradecimiento. Y a veces yo no les quería aceptar porque se quitaban el peso de la boca para poder desearle al médico. Y no, no creo que estaba bien. Pero a veces se molestaban cuando no les aceptaban. Señores, sean bienvenidos a una nueva etapa de sus profesiones en lo que es salud. Que se desarrolle bien. Que en la población donde estén sean bienvenidos y cuando se retiren de ahí, cuando culminen el serún, sean ovacionados o agradecidos por la población. Ese es el mejor pago que uno puede recibir por esta atención que ha brindado durante el tiempo que ha durado el serún. Así que, bienvenidos y a laburar, como dicen los argentinos. Vamos a laburo, ¿ok? Buenas. Muchas gracias por la introducción. ¿Se nota la imagen de la diapositiva? Sí. Ok. Perfecto. Les voy a agradecer a todos que apaguen sus micros para no tener ningún inconveniente. Como verán, esta diapositiva fue, bueno, casi no ha cambiado mucho, alguno que vamos a verlo más adelante. Pero esta presentación de PowerPoint tiene 200 transparencias. Y es muy largo para tratar en una hora, hora y media que de repente nos pueda ayudar. Se elaboró por el área de control prestacional, ¿no? De la dirección en ese entonces, ahora somos Jereza, la dirección ejecutiva que todavía sigue siendo, y la dirección de seguros. Ok. De aquí en adelante, de repente, los que ya han estado también haciendo internados van a escuchar el FUA, el FUA, el FUA. Es el formato único de atención que es, en términos generales, es la factura que se le pasa al seguro integral de salud por la atención que se brinda. Ustedes van a estar en el primer nivel de atención y eso es una prestación, o lo que reconoce en ciencias del pago en cápita. O sea, paga por una persona un monto de dinero por esas atenciones que puede recibir durante el año. Entonces, esto se puede registrar en medio físico o en medio magnético, pero donde usted está, todavía no va a estar, todavía está el medio físico. Todos los datos que sean requeridos ahí, vamos a ver más adelante la conformación del FUA, ¿no? Bueno, entonces, la IPRE, o sea, la institución prestadora, ¿no?, de servicios de salud, que es el establecimiento, hace al asegurado por el CIS. Algo que tiene que tener presente, nosotros no somos CIS, nosotros somos seguros. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es la verdad de su uso? ¿Es la fuente de información? Ahí tienen que estar todos los datos del paciente, de la persona que fue atendida, su DNI, su nombre, fecha de nacimiento, qué prestación se va a realizar, ¿no? Porque esta es la fuente de información para el CIS cuando hace sus auditorías, tanto magnéticas como presenciales. Como verán ahí, por lo que hizo el control prestacional, entonces, el CIS evalúa todo eso hacia adelante, algunas historias y también los formatos de atención. Y somos pausiles de observaciones o anulaciones que no te pago esto porque te observo esta prestación, porque no aparece el FUA, porque la historia no está llena, etcétera, etcétera. Como ese comprobante de pago de las prestaciones, esta es una factura, no debe tener enmendaduras, borrones, nada de esas cosas. Y nos brinda detalles o datos de la filiación de datos de grado. Aquí en la dirección justo al ingeniero Efraín, filtra toda la información que se ha remitido por cada una de ustedes a través de las redes. Y el filtro puede educar a los niños, a los niños que han nacido, a los niños que tienen crédito, a las vacunas, hemoglobina, gestante. Comienza a filtrar a nivel de región. Es por eso que nos brinda datos de la filiación y ahí comienzan a hablar de indicadores. ¿Cuáles serán las situaciones de uso del llenado del FUA? Espacios para llenarse con letras de imprenta. Por favor, los que escriben en chino, aprendan a escribir en castellano o en español. Porque a veces los médicos escribimos en chino y ni el chino mismo entiende qué cosa ha escrito. En letra mayúscula, elegible y solo debe utilizarse un color de tinta, preferentemente azul o negro. Hemos visto con el transcurrir el tiempo que acá está rojo, han usado. Y eso no está bien porque ustedes no firmarían un documento con lapicero rojo, ¿no? El llenado es en una copia también, el original se envía al punto de digitación. Ustedes ya van a trabajar con personal en cada uno de los nacimientos que viene ya dando atenciones. Y muchos años ya con el seguro integral de salud. Ahí ya se envía el FUA original para que sea digitado por el digitador con cada una de las prestaciones que ustedes agarren. Por favor, letra elegible, ¿no? Y una copia, la copia se queda en la historia clínica. Cuando el SIS va a hacer el control prestacional, pide la historia clínica, y eso se ha visto en el establecimiento, que no existe la copia en la historia clínica. No sé por qué, A, B, C. Porque, valga verdad, yo tengo en este punto, en lo que es seguro, tengo 16 años trabajando en lo que es seguro. ¿Ok? Les digo que hay 24 prestaciones preventivas. Dentro de las preventivas hacemos CRE, control de hemoglobina. Vamos a verlas un poquito más adelante, pero ahora veo las dos más altantes. Ustedes saben que por política nacional, por la razón es política de salud, es los niños menores de 36 meses sin anemia, evitar la desnutrición y control de gestantes. Esos de repente son porque un indicador que generalmente mueve es muerte materna. Y si no vemos a una, seguimos a una gestante, vamos a tener complicaciones. Después hay 34 prestaciones recuperativas y de rehabilitación, y 5 prestaciones administrativas. En esto, por supuesto, lo vamos a colgar todas estas presentaciones en la página de la dirección, ya a cargo de, se está dejando acá la dirección de capacitación a cargo del comido RAI. Entonces, ahí va a estar colgado todo esto, es lo que se indica acá. Por ejemplo, el control de recién nacido, el camisaje neonatal, CRE de menores de 12 años, la CRE de 06, la CRE de menores de 16 meses. Cada uno de esos códigos que están en 002, 028, 001, 06, 007, son de naturaleza preventiva, ¿ok? Son de naturaleza preventiva, como les decía hace un momento, son 24 prestaciones preventivas, ¿ok? Dentro de estas, también hay las prestaciones recuperativas. Atención inmediata del recién nacido, internamiento del recién nacido con patología, como 051, 052, 027, 026, 054, 056, es lo que van a hacer consulta externa, en transacción dental, los que hacen odontoescomatología, atención extramural urbana, atención extramural rural, entonces son prestaciones de rehabilitación, ¿no? Y bueno, más abajo también intervenciones clínicas menores, clínicas quirúrgicas mayores, y eso representa para los niveles de riesgo. Ustedes van a estar en nivel. Las prestaciones administrativas, hay traslado de emergencia, asignación por alimento, se perdió para natimuerto y recién nacido, y se perdió para niños, y se perdió para adolescentes. Hace recordar que cuando se inició lo que es seguro, se iniciamos con seguro escolar, después vino seguro materno, y después se convirtió en lo que es el seguro integral de la vida. Ahí creo que alguien está con su bebé. Bueno, naturales. Entonces, son prestaciones administrativas. Dentro de esto también se ha sumado la prestación administrativa a lo que es casa materna, en algunos lugares van a ir, van a encontrar casas maternas, y con el hecho de que ha habido la pandemia por el COVID, también a través del decreto de urgencia, el nivel central transfirió dinero para cubrir lo que era este por COVID, ¿no? Se perdió por COVID, ¿no? Hay casa materna, la casa materna también refleja lo que es la asignación por alimentación, entonces, son prestaciones ahí que están dadas, porque, acuérdense lo que había dicho hace un momento, lo que hay que evitar es una muerte materna, porque son indicadores de impacto, y eso está regido también por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Nacional de la Salud, perdón, la OPS, la OMS, que es reducción de la muerte materna y reducción de la desnutrición y la anemia. Eso es nuestra función. Por eso que ustedes son los más llamados a hacer todas estas prestaciones lo que es en salud. Aquí vamos a presentar el modelo de FUA después, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo de prestación LAS-001, perdón, ¿no? Control de crecimiento y desarrollo, creen de niños de 0 a 4 años, la prestación 117, control de crecimiento y desarrollo de pacientes de 5 a 9, la prestación 119, los pacientes de 10 a 11, de 10 a 11 años, crecimiento y desarrollo, y prestaciones 0 a 0 a 1. Control de crecimiento y desarrollo. Todo está normado a su lado derecho, al lado derecho de ustedes, dependiendo de la pantalla. Están las resoluciones que avalan este tipo de prestaciones. Este es el modelo de FUA. Esto fue trabajado, no de ahora, sino ha sido trabajado desde hace muchos años, y no ha variado mucho. De repente, alguna posición de una, de alguna celda, donde ahora nos piden, en lugar de lo que se llama código remifres, ¿no? Hay que, ya se imprime con código remifres. Cada uno de los establecimientos debe tener los formatos ya con su código remifres. Vamos a poner que el establecimiento de salud de CACA, de Tron, el establecimiento, o sea, está en CACA, tiene ya impreso el código remifres y de que corresponde al centro de salud, así como está acá Pabay, ¿no? Ahí están las celdas, eso viene ya prellenada, como ven ustedes en la primera parte, ¿no? Acá viene este, este es el número de formato, ya está impreso. Esta parte también, el número de remifres, el centro de salud, ¿no? que a esto ustedes tienen que llenar el personal que atiende, el personal es intramural, porque cuando hagan extramural, como les mencioné hace un rato, también están las atenciones extramurales que se dan tanto rural como, pero rurales más que todos ustedes van a estar en rural, ¿no? La consulta es ambulatoria, el número de documentos, siempre con el 2 y el número de TNI, ¿no? Y el código del asegurado que viene a ser el 110, 2, más el número del seguro y los nombres que tienen que ser llenados por ustedes en el 30.000 frente del libro. ¿Ok? Le voy a dar esta parte, lo que es genérico, y vamos a pasar rápidamente las interpretaciones, porque cada uno de los establecimientos de salud, que voy a mostrar después, tiene un manual, un manual que se hizo, al menos trabajado aquí en la dirección, cómo llenar los formatos de atención en cada una de las prestaciones. Así que, ahí tiene que estar porque eso es de propiedad del Estado. En el término general, es propiedad del establecimiento y el establecimiento pertenece a la pereza. ¿Ok? Vemos acá, ¿no? También, entonces está la prestación 001, control de crecimiento y desarrollo, estamos poniendo eso, es masculino, hay que marcar el sector. Cuando hagamos esta parte digital, todo esto va a salir en digital, ¿no? La fecha de nacimiento, el número de historia clínica, ¿no? La fecha de atención, eso es dentro del anverso de lo que es el Cuba, y el código de prestación, que es el 001, ¿no? La atención es directa, ¿no? Y esto tiene que ver casi con todos los formatos, con todas las atenciones preventivas que hagan ustedes, ¿no? Las preventivas y también es las recuperativas que viene a ser la atención 056, lo que es con su texto, ¿no? El paciente está citado, ¿cómo es? Dele, tiene el asegurado, el paciente, ustedes lo vuelven a citar, ¿no? Vuelven a citar al paciente, ¿no? Alta el paciente, no, porque siempre es citado, estamos haciendo control de crecimiento y desarrollo, tiene que venir a su siguiente. Ok. Seguimos bajando la misma prestación, 001. Con el tiempo está evolucionado, con el tiempo está evolucionado, y se ha convertido ya en un formato que tiene infinidad de datos y que nos sirve a nosotros para hacer un trabajo, ¿no? El peso del niño, la talla del niño, ¿no? Si el que es el que es uno, el que es dos, o si el nacido es siempre maturo, como ustedes verán acá en esta, acá en el que está, sí o no es prematuro, no ha sido prematuro, bajo peso a la GER, sí que es bajo peso a la GER, no, no, marcan sí, sí, no, enfermedades congénitas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas le van a hacer lo que es salud? Puede ser un TAP, un EDP, o un TEPC. Pues en sí, es lo que quería, siempre se aconsejería a la mamá acerca del niño, cómo está alimentando, qué debe dar, hacemos. Después las vacunas que va a recibir, va a recibir de repente el coronavirus, de repente el IPV, de repente el avalente, de repente la antihemocósica, todo lo que hacemos al niño hay que ser reclutado, y no solamente al niño, sino en cada una de las prestaciones que se hagan. ¿No? Ahí vas abajo, ahí dice, datos obligatorios a registrar en la actividad preventiva, el peso, la talla, el índice de masa corporal, las vacunas, el número de control, que si hayamos hecho TAP, lo que es, neurologio, consejería nutricional, resignación de matrimonio, todo eso, lo que se ha marcado ahí arriba que ven en las celdas amarillas que ustedes ven ahí, todo eso se debe marcar. Entonces, es obligatorio en lo que es control de crecimiento y desarrollo de pacientes de 5 a 9 años y control también entre los 10 y los 10 años. ¿No? Opcional el tamizaje de salud mental hacia abajo en lo que está indicado con flecha verde, ¿no? Patológico o normal, ¿no? Entonces, hacemos un tamizaje, de repente hay violencia familiar a la mamá, al niño, que saben que en provincia la gente consume mucho alcohol, entonces, se nota violencia familiar, violencia, ¿no? Entonces, física, agresión, entonces, todo eso. Vemos en las noticias acá, nada, que padre mata a su niño, yo lo mataría a él, no lo mataría a ese papá. ¿Ok? Entonces, todo esto se debe registrar en estas prestaciones, pero uno, como modelo hemos puesto, ¿no? Y aquí vemos los diagnósticos a emplear. Como les digo, esto va a estar colgado, consúltenlo, porque aquí en adelante, después los que han hecho ser un, de repente irán a hacer residencia, otros les gustará de repente la zona, se quedarán como mucha gente ha hecho para que hace ser un. Ustedes saben que hay un proyecto de ley que va a modificar, por eso, hay un proyecto, hay unas situaciones que van a modificar el ser un. Entonces, en Chile también están en ese proceso, el que es una desgracia es el ser un en Colombia y peor es en México. El mejor, creo que es lo que hemos visto porque hemos tenido conferencias en lo que es servicio rural, lo que es ser un, el mejor sistema, el mejor planificado con toda su deficiencia es el peruano. El de Colombia es una desgracia, el de México hubo, ni qué decir. Y Chile está proponiendo que el ser un sea de tres años. Entonces, no estamos lejos de pensar igual. Entonces, eso le da derecho a bonificaciones lo que quiere presentarte a lo que es segunda especialidad. Ahora todos queremos ser especialistas, inclusive acá. Queremos ser el cirujano marcial, los jupiterianos, queremos hacer cirugía, ultra cirugía, cuando realmente la mayor cantidad de patologías se ven en el primer nivel de atención. Entonces, aquí vemos los diagnósticos empleados, ¿no? Control de salud del niño y rutina del niño, cuál es el código CIE10, y aquí en adelante todo se manejado con el código CIE10, entonces el código internacional de enfermedad, ¿no? Entonces, desnutrición, por ejemplo, en el grupo de desnutrición por el trigo calórico, puede presionar de otros factores de riesgo, en el grupo de estado de retardo de salud, de desarrollo del niño, ustedes cuando ven y eso tiene que referirlo pues a un establecimiento de mayor complejidad para que le hagan el seguimiento y la mejora de su estado de salud. Opcional, voy a decir, camisaje de salud mental, siempre recordar que se ha dado en los últimos tiempos mucho énfasis a lo que es salud mental. Hay mucho loco suelto, muchas agresiones, mucha violencia física, psicológica, y el que habla pues también es medio loco. Así que, entonces, pero medio loco en el sentido de trabajo, ¿ok? De ser patológico adicionalmente y diagnóstico trastorno mental no especificado y ahí está el código CED10 que es el F99. Como nota se pone en este caso, en caso de registrar camisaje de salud mental se debe realizar la ficha de camisaje la cual es dedicada en la clínica del paciente. ¿ok? Por favor, todo esto debe estar identificado en la historia clínica porque acuérdense que el CIS hace auditorías presenciales ¿no? Hace control prestacional y si lo encuentra esa atención ha sido anulada y entonces no la reconoce y en el siguiente proceso de negociación cápita entonces todo eso suma y menos eso te manda. entonces hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico ¿no? Dentro de la relación ahí está el diagnóstico que ha puesto control de crecimiento desarrollo y el código CED10 que es el ¿no? 001 entonces cuando ponemos acá cuando dice presuntivo definitivo repetitivo definitivo en el control de crecimiento de desarrollo ¿ok? después la firma del asegurado o del apoderado la voy a digital y la firma y sello del personal que hace esa prestación ¿no? es el ¿ok? si es apoderado o del apoderado si es menor de edad porque tienen que firmar el apoderado no el tutor en este caso el padre o la madre ¿ok? otro de crecimiento y desarrollo también estamos poniendo ahí el tratamiento mental no especificado definitivo que es el F99X igualito entonces ahí dice interconsulta psicología o referencia al establecimiento como el servicio de psicología dentro de nosotros lo que hemos hecho en salud siempre hemos llevado un curso de psicología ¿no? psicología clínica y sabemos reconocer algunos síntomas cuando vemos ahí muchas veces nos pegamos al tiempo de atención a pacientes pero el paciente quiere hacer un desahogo quiere hacer una catarsis porque de repente sufre agresiones clínicas o psicológicas entonces si no nos fue el caso tienen que hacer interconsulta o referencia a interconsulta o referencia dentro de la prestación 01 este es un ejemplo porque en diapositivas estamos poniendo disculpen de institución proteico-calórica pero ese ejemplo que se vio en la primera diapositiva definitivo el código está en 44 0 y el retardo de desarrollo de vida de los colegios no es calórica porque hay un retardo en el desarrollo tanto intelectual como físico y el código es C10 en 45 aquí los indica y esto está en lo que he dicho ese manual que se ha enviado que debe estar en el establecimiento ese pastado a colores como lo ven acá no viene en blanco y negro ese procedimiento diagnóstico por imágenes laboratorio atención integral de recién nacido indicado ejecutado diagnóstico entonces todo eso son parámetros que sigue cuando hace la auditoría y cuando nos pasamos de repente de controles a veces niños disculpen hacemos más de lo necesario o menos de lo necesario porque el niño debe recibir una cantidad de controles consejería nutricional el código está ahí 99 403 consejería de la Universidad 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 ok siempre fijándose en la columna de la Universidad de la Universidad procedimientos mutuamente procedimientos mutuamente excluyentes según la edad y el sexo entonces hay que fijarse qué cosas vamos a brindar al recién nacido entonces si vamos a usar una gelica los insumos que vamos a usar una gelica vamos a usar y está en el diagnóstico porque hemos puesto vacunas ok este es el rango de edades que da en crecimiento desarrollo ¿no? de 0 a 28 ¿no? es lo que se llama de recién nacido de 29 a 12 meses de 12 a 24 de 2 años a 3 de 3 a 4 y de 4 a 5 entonces estos cuadros nos indica cuáles son los topes por día por mes por año topes por día por mes por año de acuerdo a las edades que tenga el niño ¿ok? ¿alguna pregunta hasta acá? por favor es directo porque si no va a ser un monólogo y la cantidad como dice la prestación 0.02 control de recién nacido con menos de 2.500 menos de bajo peso al nacer entonces todos estos cuadros todas estas formas de llenado de un formato de atención está en ese manual y si no está ese manual informe a la red por qué no está ¿no? porque es a colores y de donde se nota mejor hicimos un esfuerzo para poder hacer para poder darle a los 300 establecimientos que existe a nivel de la región ¿ok? ¿alguna pregunta saca por favor? porque de aquí en adelante vamos a pasar rápidamente nomás estas prestaciones las prestaciones que hay doctor en cada establecimiento de salud tenemos el el correcto llenado de no puede desaparecer ni pueden llevárselo todos los cerumistas han ido pasando por ejemplo la vez pasada vino un cerumista y me pidió que por favor y lo fotocopió porque quería tener una copia entonces está en todos los establecimientos y si no viera llame a comuníquese con la microred para que le provean alguna copia de ese manual ¿ok? después le voy a presentar cómo está diseñado el manual en una de las presentaciones que vamos a cambiar ¿ok? gracias ¿alguna otra pregunta? ¿alguna continuamos entonces en esta prestación como verán 002 ¿no? que es la control de recién nacido también se llena igual los datos arriba la primera parte nombre DNI etcétera etcétera el código de la prestación y todo esto también lo que estuviera indicado ¿no? si le han puesto vacunas su preso qué número de crédito recién nacido prematuro si bueno si pesa menos de 1500 puede haber sido prematuro ¿no? ¿ok? los códigos de ¿no? ¿qué cosas debemos hacer? ¿obligatorio? talla peso etcétera ¿no? en la prestación 002 los códigos a llenar ¿no? entonces esto que está marcado está errado ¿no? no se debe marcar Z001 es el código ¿no? control de la rutina de niño ¿no? de nutrición proteico-calórica de repente porque es prematuro saben que en la población de San Juan China hay mucha desnutrición infantil porque la madre tampoco se alimenta bien entonces tenemos que tener cuidado ¿no? control de crecimiento desarrollo ¿no? aquí como está y aquí este ¿quién es el personal que atiende ¿no? el personal que atiende cáncer de teuteria ¿no? ¿ok? ¿quién es el responsable de la atención los controles que hay en trastorno mental especificado tal vez porque sufra agresiones la mamá y eso le percute en los niños ¿acuerdas? el año presente de nutrición proteico-calórica retardo el desarrollo debido a la nutrición también marcar porque puede seguir siendo un niño destutrido y el retraso en el desarrollo tanto intelectual como físico ¿ok? las indicaciones de lo que se dan es en el reverso del formato público de atención atención integral del niño indicado ejecutado en el diagnóstico ¿qué cosas debemos llenar? rango de edad del niño de 0 a 12 a 12 meses porque tenemos que controlar hasta el año al niño para poder nosotros saber si ese niño va a continuar así con ese bajo peso al nacer sigue desnutrido y de acuerdo a eso también hacer la referencia correspondiente al establecimiento con mayor capacidad de resolución la prestación 005 vamos de aquí en adelante vamos a pasar porque ya he mostrado algunas diapositivas y vamos ahí de repente lo que hacen esto es más que todo consejería nutricional esto que corresponde a la licenciada de enfermería no necesariamente corresponde sino que ellas son de repente las que hacen este trabajo de consejería nutricional y no digo que el médico no lo pueda hacer también la autentra también también lo hace la autentra igual los campos que deben seguir los diagnósticos emplear y un segundo diagnóstico si lo hubiera ok seguimos con la prestación 005 es igual todo tiene un suplemento de micronutrientes acuérdense que se le da hierro a los niños cuando tienen anemia entonces hay que darles micronutrientes ok el prematuro no pero necesita ser dado con suplemento de micronutrientes otras medidas profiláticas ahí está el código CIE10 otras medidas profiláticas Z99.8 lo que indica en el reverso del formático de nicotensión consejería nutricional indicado ejecutado diagnóstico al diagnóstico uno por supuesto es uno si yo tengo dos diagnósticos tengo dos diagnósticos en una atención no le voy a poner la consejería nutricional a un paciente que tiene agresión o trastorno mental entonces si yo tengo consejería nutricional es un paciente de protección de protección calórica al nulo si tengo un diagnóstico alguna otra cosa de trastorno mental especificado el diagnóstico es dos ok eso siempre tenga presente suplemento de micronutrientes suplemento de micronutrientes micronutrientes ahí está suplato perroso suplato perroso de gotas suplemento de micronutrientes suplementación de vitamina A de 6 a 11 y de 12 a 59 entonces ahí indica la cantidad que se debe dar y por cuánto tiempo ok doctor disculpe la anterior diapositiva puede retroceder por favor esa la anterior la anterior si esa por favor ya ya ¿qué cosa pasa con esa diapositiva? si nosotros nos vamos a hacer diapositiva ¿no? porque eso es hecho tres entonces es medio diagnóstico por eso se dice indicado uno ejecutado uno y ¿qué diagnóstico? para el uno ¿no? el uno el uno entonces porque el niño estaba con una demisión proteico-calórica y si tiene trastorno mental por agresión estísica por la razón psicológica una cosa ya en el que dice transindicado uno ejecutado uno para el diagnóstico dos porque no va a ir para el primer diagnóstico ¿no? eso indica y los medicamentos empleados suplemento de micronutrientes vitamina A de 100.000 y vitamina A de 100.000 internacional tiene vacunas la genica se pone ¿no? repita la cantidad de genicas utilizadas cuando hacemos la parte de vacunas ¿ok? gracias doctor ¿de qué? ¿no? acá también está los topes uno al día uno al mes y 12 al año ¿no? lo que recibe el también también hacemos profilácticas antiparasitarias también con todos los datos ¿no? otra medida profiláctica el código Z298 otra medida profiláctica si se está en el reverso del CUA ¿no? que se le que los medicamentos que están indicados de vendazol almendazol lo que esté a disposición del establecimiento de salud y se le da de acuerdo a la edad del niño ¿ok? a un niño de tres meses no le van a dar pues de de tableta ¿no? pues menos de un año un año que no va a pasar tableta para eso existe en lo que es suspensión ¿ok? la preguntación es ¿no? profiláctica con una vendazol profiláctica con una vendazol ¿ok? una cosa es profiláctica antiparasitaria y otra cosa es tratamiento antiparasitario cuando hacen un consulto externo no confundan eso ¿no? porque si yo este es antes hay que prevenir que tenga el otro ya lo tiene ya el tratamiento ¿no? entonces este profiláctica ¿no? es uno es una cuatro sobre todo es uno por día uno por mes y son dos al año cada seis meses se hace la profiláctica antiparasitaria atención prenatal ¿a quién hacemos atención prenatal? no es al niño sino a la madre gestante el código de prestación la 009 acuérdense que he dicho que la prestación o lo que hay que ver evitar es la mortalidad materna ¿no? mortalidad materna porque este es un indicador de impacto ¿no? los datos igual que los nombres el número de establecimiento el DNI el número de historia clínica y todo que marcamos que marcamos en la atención prenatal que control de prestación que cuantas semanas cuanta altura uterina el peso la talla la presión arterial las cosas que son datos que deben ir porque encontramos una paciente con presión alta hay que ver este control y derivarlo a un establecimiento de salud de mayor complejidad para que siga le damos consejería nutricional si o no todos deben tener consejería nutricional hay que alimentarse hay que alimentarse ustedes ponen a veces la familia prefiere comer solamente carbohidratos y eso no está bien ok los códigos de supervisión de embarazo normal el CID 10 734 8 primer embarazo ¿no? de supervisión de primer embarazo porque acuérdense que en la provincia hay multigesta si entonces no es usar el embarazo normal si es patológico bueno ya es otra cuestión de colocar que eso tiene que ver este salido de otros embarazos normales los códigos 10-10 es el reverso del fuga que debe ser llenado ¿no? atención prenatal todo lo que también indica la psicología o preferencia si es que hay violencia familiar ok regreso del formato que tenemos consejería nutricional indicado ejecutado y para qué diagnóstico va ok ahí es importante cuando nosotros hablamos control prenatal acuérdense que tenemos que hacer con la gestante y tenemos que referirla para que le hagan su control de batería de laboratorio ¿no? entonces el valor de ajuste eso ya se ajusta de acuerdo a la altura cuando tenemos y hay tablas que ya los laboratorios inclusive para que no reajustan ese valor de hemoglobina jeringa jeringa si se requiere la cantidad de jeringa utilizada si es que usan algún tipo de vacuna ¿no? que debemos indicar medicamento ácido fólico ácido fólico macronato carciocamonato cuando sea necesario según cuadro ahí está la atención los medicamentos que se usan en la atención prenaval también atención del puerperio también atención del puerperio 010 la prestación igual que se hace todo se llena igual ¿no? altura de línea cuánto está qué número de control del puerperio ustedes saben más que yo cuántos controles del puerperio hay ¿no? consejería nutricional la presión arterial el peso la talla ¿no? seguimiento de postparto de rutina el código el código CIE10 el reverso que es lo que se coloca de aquí adelante vamos a pasar a algún agujito más rápido por favor porque el tiempo es corto y ya hay otra actividad que cumplir tengo una reunión también con la atención del puerperio normal uno por día dos por dos al mes y dos al año o sea ¿cuántos controles debe recibir esa puerpera? dos ¿no es cierto? examen del laboratorio completo de gestante eso es el conocimiento donde está entonces el que hace el laboratorio tiene que llenar estos exámenes del laboratorio completo de gestante acuerden que es un indicador el control prenatal que nos indica que debe estar la gestante captada tempranamente para hacer todo esto antes del primer trimestre para que pueda entrar en un indicador que nos mide no solamente el sí sino también convenio de gestión y todo lo demás el código que le dice el examen del laboratorio ¿qué examen del laboratorio va a ser indicado ejecutado aquel diagnóstico es alumno siempre si hubieran segundo diagnóstico es el diagnóstico entonces hay que hacer un ajuste según la altura no la altura sino la altura en que vivimos ¿no? ¿cuánto examen del laboratorio se hace? uno por día uno al mes solamente uno al año que indica todo esto cuando se catar la gestante prematuramente cuando la gestante tiene patología y ahí esa gestante debe estar en otros niveles de atención sea dos o tres sea hospital digamos los que están para la parte de Cana Cancha estarían en el hospital de Espinara en el hospital de Instituto Cicuani lo que va para la convención en el hospital de Quillabamba creo que no hay nadie para Quimiri en el hospital San Juan de Quimiri en el hospital de Santo Tomás lo que están por su vida ¿ok? ecografía estética también se realiza solamente para que conozcan los que necesiten derivan si tienen el corazón de un establecimiento o bien si no lo derivarán a un establecimiento para que le hagan ecografía correspondiente ¿ok? diagnóstico del embarazo también es una prestación que se hace para ver de repente no me viene de su periodo no le viene en estos días haciendo un descarte de diagnóstico de embarazo sí o no con este número de prestación la 015 la 016 estimación estimulación temprana de menores de 16 meses esa prestación mayormente la realiza la licenciada de enfermería ¿ok? 17 control de crecimiento y desarrollo del adolescente también al adolescente hay que verlo tamizarlo y atenderlo y estos son indicadores que pide el CIS ¿no? para ver cómo está desarrollando la población menores ¿no? los adolescentes en el ámbito de su trabajo ¿no? con ese número de código CIE10 ¿cuáles son los topes? es uno uno por día uno al mes y son tres al año tres prestaciones que se hacen al año de control de crecimiento y desarrollo en los rangos de 12 a 17 años salud reproductiva planificación familiar ahí están las obstetras por favor planificación familiar también igual peso talla todo lo que tiene que responder ¿puede retroceder por favor todas las de tu situación? ¿esa? ¿hasta dónde me visa? dos dos doctor dos diapositivas antes doctor disculpe ¿va a compartir su exposición? esa exposición va a estar colgada en la página de la dirección en la parte que es el siempre lo han dejado y siempre lo han colgado muchas gracias estamos revisando las prestaciones los números los números de prestaciones que se hacen desde detección de la agudeza visual y ceguera esto ustedes no van a hacer un examen no van a hacer una campimetría no van a hacer un fondo de ojos entonces detección de la agudeza visual y ceguera ve bien no ve bien no esta parte de lo que hay exámen de ojos y visión eso también podemos hacer porque hay mucha gente que no tiene la capacidad cuando ven ustedes alguna alteración ya ustedes deben estar haciendo que refiriendo a un establecimiento de salud para completar los exámenes correctos ¿no? y esto va a rango de 0 a 17 años ¿ok? acuérdense que hay niños que pueden hacer con ceguera entonces hay que referirlo a un establecimiento de mayor complejidad en el reverso refracción de niños a ver ve o no ve bueno ya los mayocitos sí pues ¿no? 0 a 20 20 a 40 refracción de resultados hay un resultado 0 de 20 a 20 o 20 a 40 si es que lo que a los médicos sobre todo que han seguido también el curso de para poder determinar si es que la agudeza visual los odontólogos salud bucal los que hacen odontología ¿no? ¿cuántos por día por mes por año son dos salud bucal ¿cuál es el examen estomatológico indicado ejecutado diagnóstico para alumnos siempre prevención de caries también tenemos que ver profil accidental en niños aplicación de sellantes en dientes todo esto está explicado también porque estamos avanzando rápido la prestación de prevención de caries ¿ok? aquí a los que están haciendo psicología pero no solamente psicología sino también los que están en cualquiera de nosotros los médicos la enfermera si es que encontramos problemas de salud mental la prestación 022 la 024 detección del cáncer y el sémito uterino cuando están o el médico la enfermera donde solamente hay enfermera en el establecimiento encontramos lesiones a nivel de cuello uterino no vamos a hacer la muestra pero si lo vamos a derivar a un establecimiento de media complejidad para que le hagan los exámenes correspondientes ¿ok? también peso talla presión arterial todos esos datos deben ser llenados examen gilológico general de rutina Z014 es el código Cielos el reverso las prestaciones invitadas ejecutadas y para qué diagnóstico y qué edad de competencia de 9 a 65 años acuérdense que en los últimos tiempos hemos visto que ha cambiado el mapa epidemiológico lo que es morbilidad y el cáncer ha subido ahora que se notica cáncer con mayor frecuencia para los autólogos o curación y curación dental simple ¿no? ahí dice uno de topes no hay topes ¿no? como decía ¿cuántos son los topes? uno por día dos al mes o cinco al año o seis acá no hay topes ¿ok? cárie de la dentina es el diagnóstico el CID-10 ¿no? obturación ¿cuál es el indicado? obturación los códigos de procedimiento restauración restauración con los códigos de procedimiento que hace la preparación ¿ok? obturación y curación dental compuesta también no hay topes la 058 la 059 extracción dental hacemos una exodoncia con todos los datos que pide el informato ¿no? el código de pulpa es el código CIE10 extracción dental simple lo que es ejecutado 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 y la prestación 062 donde se regista la atención de emergencia estas son atenciones de emergencia ¿ok? pero entonces que mayormente no las vamos a ver porque esto es más que todo para 1 o 4 pero no necesariamente que puede ser para 1 o 4 sino también que ustedes pueden tener atención de emergencia que tienen que ser derivados si es prioridad 1 prioridad 2 tiene que ser derivado el paciente 1 y 2 3 y 4 todavía podemos atender ¿ok? apoyo de diagnóstico 071 eso lo hacemos en establecimiento de segundo este nivel pero no significa que no podamos hacer apoyo de diagnóstico lo que tenemos laboratorio y ecografía que son los niveles 3 y 4 entonces apoyo de diagnóstico esto es lo que decía atención las 60 y las 75 atención extramural urbana y periurbana y atención extramural rural ¿no? ¿cuántos podemos hacer? 1 al día 2 por mes 24 acuérdense que hay gestantes que están dispersas en poblaciones y muchas veces no vienen a su control y qué bonito es seguir hacerle el seguimiento de repente a su domicilio donde vive en su cabañita en su casa y hacerle el control porque acuérdense que son indicadores de impacto la mortalidad materna ¿no? entonces esto podemos hacerlo con este número de prestaciones el capital urbano y periurbana y la cede de 25 la rural los códigos emplear tanto en la prestación 60 como en la 75 pre-decidental que eso es más que todo no creo que lo hagan en un establecimiento en el 3 o en el 4 pero esto es para los segundos niveles de ese nivel atención preconcepcional prestación 902 que también la pueden hacer nivel 1 atención desplicada ¿cuántos se hacen? uno por día uno al mes y tres al año en el rango de edades del derecho a 45 aquí vamos a ver el adulto mayor muchas veces el adulto mayor es el olvidado o sea el viejito que nadie quiere ver o nadie quiere atender entonces ¿por qué? ahora los adultos mayores vemos que tienen con mayor facilidad porque tienen un seguro integral de salud que hace esas cosas y los adultos mayores hacen con mayor facilidad al establecimiento de salud entonces hay como menos topes uno por día dos al mes cuatro al año ¿ok? los códigos a emplear examen médico general y en los adultos mayores pues hay que pedir la presión lo que tienen glucómetro le pedimos también la glucosa y bueno si vemos que o identificamos que puede tener algún problema de trastorno lo derivaremos para que le haga laboratorio donde corresponda para el perfil pues hay atención integral de salud del adulto mayor en la prestación novecientos tres los códigos a emplear atención integral del joven y del adulto que también todas estas prestaciones han ido aumentando por eso en la novecientos cuatro del joven y adulto mayor entonces dieciocho y adulto perdón hasta los cinquenta y nueve años porque después de los sesenta es adulto mayor ¿ok? los códigos a emplear de la prestación novecientos cuatro y hemos acabado ahí por el momento ¿ven esta diapositiva? ¿o todavía siguen viendo la anterior? la principal estamos viendo que dice dirección regional de salud cuida correcto y está bien y está bien y se ve en regional de salud cuida por eso sí doctor ok esta es está en esta presentación tengo y esto es lo que debe haber en todos los tratamientos de salud como ve el año dos mil diecisiete se realizó este lo que he indicado en las prestaciones registro y codificación del formato único de atención todas las personas que intervinieron ahí para realizar incluido yo estaba ahí metido eh y este es el manual que se elaboró y el que he presentado ¿por qué de asegurar que es el alguien me puede decir que es el TGH todo este la introducción porque es un montón de páginas y ahí está comienza ahí en ese manual que debe estar en el establecimiento de salud está lo que se ha presentado en transparencia Preguntas por favor Doctor buenas tardes una consulta sí dígame lo escucho doctor con respecto a este manual que se ha presentado en todos los centros ¿ha habido alguna actualización específica? porque recuerdo escuchar el comentario cuando estaba haciendo la parte que se hacía A ver A ver A ver Pégase bien el título por favor que no le escucho bien está saliendo con eco ¿Se escucha mejor doctor? Mejor Era para consultar si es que ha habido alguna actualización o modificación en la codificación de alguna parte en este manual sobre todo con respecto a los programas que se suelen llevar como es de daños o transmisibles Saludo por si es que ha habido alguna actualización porque recuerdo la mención del personal en el centro de salud justamente el año pasado cuando realizaba el internado Ya Que de este manual no ha salido ninguna actualización no ha salido ninguna Ninguna actualización Perdón No ha salido ningún manual de actualización pero si hay presentaciones que también van a ser colgadas ¿No? que van a ser colgadas en la página que ahorita déjeme avanzar déjeme avanzar un ratito para encontrar las que están ahí ¿Dónde están? Acá todavía sigue En esta presentación esta presentación que la realizó el doctor Darío ¿No? Entonces hay algunas como por ejemplo Telesalud Se le va a colgar todas las redes de Telesalud Ustedes van a funcionar Ustedes a través si tienen acceso a internet pueden hacer la consulta con el hospital regional sobre el caso de un niño porque eso ya últimamente ya podemos hacer Telesalud Ustedes son teleconsultores y el hospital regional actúa como teleconsultantes Entonces esas son lo que es Telesalud ¿No? Entonces hay teleseguimiento Acá está Telesalud ¿No? Esta es la parte de Telesalud Esto es lo que se ha realizado últimamente porque bueno ha crecido mucho más con lo que es pandemia porque un inicio no le dábamos mucha importancia no teníamos justicia ahora podemos conectarnos a través de nuestros celulares a través de nuestra computadora todo lo que es Telesalud Ahí están las resoluciones que van a durar ¿Cuáles son las prestaciones? 907 Teleconsultor Servicio de Salud a Distancia prestado por personal de salud competente a través de la tecnología de la información La 071 que llena el teleconsultante Este código prestacional se utiliza en caso de las prestaciones de Telesalud en hospitalizado la prestación 056 bueno el consultante teleconsultor Esto también va a ser colgado en la en la página web la parte que corresponde a lo que es 0 Entonces estas resoluciones jefaturales son las que avalan esta teleorientación para prescripción y entrega de medicamentos las 909 las 910 telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos y ustedes pueden consultar hacer el pedido a través del internet a través de si no tuvieron para que el hospital hacerle una consulta de un caso de un niño de un adulto de gente ahí y hacer la referencia porque el hospital regional el hospital también hace consulta a nivel nacional consulta a veces con el materno neonatal el hospital de Bartolomé Herrera sobre casos de pacientes que tengan que recibir por eso hay que teleinterconsulta teleorientación telemonitoreo estas son las prestaciones últimas que se han dado y esto es lo que ha modificado lo demás mayormente no hay entonces hay normativa que sustenta este tipo de atenciones como telemedicina cuando iniciamos esto tuve la digamos suerte de comenzar nosotros al menos como dirección de seguros con la doctora vanesa con un ingeniero fuimos a lima para comenzar a implementar todo lo que era telesalud ok estos son los los formatos y las los códigos que se usan para la cuestión de teleconsulta muchas gracias doctor también para los dontolos el 020 que es de consulta de prestaciones de salud local también puede hacerlos a distancia no podemos hacer que consulta de repente tenemos alguna duda ok alguna consulta más por favor todo esto va a estar colgado en la página ¿no? ahí están las teleconsultantes 056 031 tele interconsultante ¿no? por favor esto porque es largo inmenso les sugiero que lo lean yo solamente les estoy dando los tips nada más 071 teleconsultor 907 el que actúa como consultor que es el establecimiento de mayor complejidad y telemonitorios eso más que todo el monitoreo algunas veces lo hacen los niveles 1 pero mayormente lo hacen los niveles 3 todos los daños no transmisibles salud mental y todo lo demás ¿alguna pregunta por favor? pregúntenos ahora o callen para siempre señores profesionales de la salud ¿alguna pregunta? no ok para terminar nuevamente sean bienvenidos a la gerencia regional de salud cusco que su año de ser sea el más productivo y como le dije a un inicio que se han recibido bien se han tratado bien de acuerdo con ustedes también se dirijan bien a la población y cuando se vayan generalmente la población quede satisfecha de lo que ustedes han hecho acuérdense le vuelvo a decir y lo digo con porque yo mandé ese documento los descansos no son acumulables los descansos no son acumulables ni deben ser acumulables ok porque le vuelvo a decir son 6 horas diarias 36 semanales 150 no pueden hacer ustedes 150 horas en 12 días o 15 días y después tomarse los demás días libres no es así retomemos eso que fue creado porque primero fue ese sigla después el último entonces retomemos eso ok señores muchas gracias por la atención que les deseo buen día y que este año generalmente apliquen todo lo que estudiaron en la universidad y todo lo que hicieron internado lo apliquen en beneficio de la población la comunidad el mejor pago que pueden recibir no es el la papita sino la satisfacción y el agradecimiento de la población hacia ustedes ese es el mejor pago que podemos recibir ok señores muchas gracias que tengan buenos días gracias 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 doctor gracias 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 por el tema de esto es que no hay nuevas cosas que por ejemplo el yo a donde yo sepan bien a ver a muchos de ustedes les comenté que esta semana estamos de aniversario acá en la Teresa la atención ha sido restringida entonces habíamos programado una capacitación más por parte de de la dirección de salimiento ambiental pero es la que está de cargo entonces se ha visto algo complicado vamos a aprovechar algunos instantes algunos momentos para que yo como coordinador pueda absorber algunas dudas que les hayan todavía este generado no a ver algunas consultas que sería la ingeniero buenos días dígame ingeniero buenos días tengo una consulta usted ayer indicaba que en este mes no vamos a realizar guardias sin embargo yo tengo cinco guardias programadas en este caso se va a hacer la compensación por ellas a ver tiene cinco guardias programadas también las había indicado en coordinación con la con la con la red de salud en algunas redes van a notar ello por necesidad estrictamente de personal y demás seguramente les han considerado la programación si te están programando como tal déjame coordinarlo ello entenderás que ahorita no perdí contrato por el tema de las ilusiones en todo caso ya la interna tendrás que darme una llamada el día de mañana yo voy de qué red me hablas red sur paucartambo perfecto ya entonces mañana le voy a llamar mañana gracias voy a coordinar con la con la responsable de la red licenciado buenos días hasta qué podemos hoy día llevar nuestros documentos no sé hasta qué hora va a estar abierto la diresa por favor puedes repetirme la consulta ya vamos perfecto buenos días bueno quisiera saber hasta qué hora podemos llevar hoy día los documentos hasta qué hora va a haber atención en la dirección para poder llevar nuestros documentos ya que hoy día el curso que estamos llevando va a ser hasta las 2 de la tarde nos dijeron ayer entiendo que en esas deportes aún están atendiendo unas pocas orginas están atendiendo hoy día ha habido una invitación por parte del gobierno regional y en el municipio entonces gran parte no se ha desplazado ahí imagino que van a atender hasta las 3 de la tarde pero sí hasta las 3 de la tarde no están atendiendo ha ido a las 10 y no están atendiendo licenciado disculpe una pregunta buenos días para terminar con la consulta anterior ok como les digo el personal ha sido desplazado no por el gerente no están muchos en sus oficinas en todo caso para mayor seguridad y una temprana disculpe por favor preguntar por favor disculpe compañera licenciado disculpe quería preguntar por ejemplo son 15 estrategias en el caso en el puesto que yo estoy es 1-1 y solo las 2-1 estaban llevando las estrategias y son pues 2-1 y la licenciada nombrada y quería consultar si solo nosotras llevamos las estrategias o también la licenciada o no sinceramente para cuestión técnica como tal ya no desde la voz tienes que coordinarlo con el responsable de la red con el responsable de la red ella o él te va a dar más lucho sobre cómo la está manejando ya y ahora ¿dónde estás asignado? ¿cuál es tu establecimiento? en Yanaguara en la red menor ¿no? sí la soraya a ella lo consulta muchas gracias el día lunes planteas lo que estás consultando para ver cómo es de hacer la voz como se o cómo van a llegar muchas gracias señor buenos días puedo preguntar por favor estoy esperando hace rato y levanté también la mano por favor quería consultarle en relación a los documentos que tenemos que presentar ayer ingeniero Carlos me parece nos indicó que todavía iba a consultar porque tenemos que sacar los documentos que no nos entregan de inmediato entonces mi duda es tenemos que presentarlos sí o sí hasta mañana porque yo por ejemplo hice recién el trámite de algunos documentos que me lo van a entregar el día jueves por favor quisiera que me absuelva esa duda estamos hablando de la modalidad equivalente correcto sí sí equivalente ya entenderán que para el día este el día lunes 10 que hay de presentarse los establecimientos todas tienen que estar saneadas respecto a la documentación mire yo he hablado ayer con el director nosotros tenemos que remitir información a a nivel central entonces lo que podemos hacer en este caso para los equivalentes es el hecho de que para los equivalentes mencionó tienes que presentar el día de mañana si está el aniversario viernes es febrero sí el día de mañana lo presentan y tienes que enviármelo al correo solamente tienes que ir en el sistema de los certificados tienes que enviármelo al correo para que yo la apunte ya está bien ya está bien muchas gracias por favor la idea es de que traten de documentar todo como debe ser recuerden esto esta documentación ya estaba ya colgada desde un inicio mejor dicho ya registrada en el instituto espero no haya observaciones por parte de Lima ¿no? tampoco eso no todo el mundo me va a enviar a mi correo de las constancias y demás yo de alguna otra manera estoy tratando para que estas personas son excepciones seguramente el hecho de poder hacer este tipo de procesos voy a agregar y seguramente está en el certificado de esta fecha como tal esta documentación o tener o tener que esperar hola una preguntita por favor he ido a la ingresa hoy día y no estaban atendiendo dijeron que no van a atender el día de hoy que mañana directamente puede corroborar eso por favor si me van a ir a consultar pero como les decía si ya se han indicado eso sí seguramente disposición ya del el de seguridad nomás ha indicado ese ingeniero dice que él no sabe nada que a él no le han dicho nada pero no sabemos pues no necesitamos los documentos para tenerlos listos para mañana esperen un un ingeniero antes que se retire quizá pueda decirnos de qué hora qué hora podemos ir mañana y nos podría podríamos usar tres o cinco minutos también por favor hasta dónde está la hasta dónde está la comenzando antes de entrega después por otro lado porque la verdad le decía no lo que tiene que ser postar de planta ya ves entonces no hay problemas ya lo mismo vamos a demorar para más la demora de la mañana ya ya va la ya es por cuero de monta ya tan chera pues ahora te da un poquito de avión de luz su audio compañeras buenos días señor arriaga el día de mañana van a hacer entrega de el día de mañana mismo les van a entregar un truco para la lavavajillas por favor su audio no se escucha nada disculpes el micro ayude en su micro es con águita de esclava chisquete a ver como tiene dios paga pague su micro chisquete a así con lavavajillas que va niño ¿cuántas veces se ha arrepentido ya anote no contra la falta de respeto que han dicho por favor si no te ha quedado bien si pañado y paga la paga la paga 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 el cuento que anotar el nombre niños apague su micro por favor apague su micro colera es una falta de respeto por favor que la que le escucha todo si que apague su audio se escucha sus conversaciones íntimas por favor apague señor ayudín que le puede llamar a ese colega para que le quede su audio el administrador lo puede silenciar así que lloró esa parte no se viene de audio es píjale por el wasabi no se escucha menos liberado el carbonato con limón con fútbol de limón con crema de vientes válidos no se lo puede hacer por favor apague su micro primera llamada de atención que es la quinta llamada de atención que le pongan falta creo que si ya perdí su audio ese colega el administrador no le puede suspender el audio por favor chicos buenos días chicos si hoy ya no nos van a recibir los documentos porque dice que están en actividad que nos den un día más para presentar los documentos que sería el jueves si yo estoy de acuerdo si eso que por poner al ingeniero mejor dicho un día más por favor un día porque yo he ido ahora y no hay nadie en el Perú nadie atiende no hay nadie no 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 carlos está presente en la reunión el administrador para que lo silencio mejor el administrador puede silenciar los ingeniero carlos ha ido a consultar su vida a ver colegas estamos ahorita en un breje quienes van a estar el día viernes en quiabamba regla convención quienes son detrás del grupo presidente compañero que levanten la mano los que quieren ampliar un día más por favor no 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 hay atención en la jereza cusco no hay atención compañero el tema para recoger los proveídos es injusto y dijo que es el día de mañana como único plazo bueno acabo de regresar del documentario están atendiendo ya o sea en todo caso así que aquí pueden presentarlo por mes de partes y mañana la atención normal ingeniero por favor puede repetir la información no se escucha bien para recoger de las 12 de manera normal aquellas personas que ya tengan ya listos sus expedientes y civis pueden acercarse para recoger el proveído también es a partir de las 12 para recoger el proveído va a ser a partir de las 2 de la tarde los proveídos equivalentes ingeniero una consulta nosotros tenemos que presentar toda la documentación un cd ahí también tiene que estar incluido el proveído ingeniero disculpe de qué hora van a entregarte de 2 de la tarde a 3 hoy día el proveído de 2 de la tarde a 3 por favor de 2 de la tarde a 3 equivalentes ya disculpa una consultita por favor rápido dígame este hay un correo que han publicado ayer donde decían que todo lo que hemos tramitado también tenemos que enviar a un correo o algo así eso es verdad por favor a ver estas personas este mejor dicho ese correo que mencionas son aquellos que tienen presupuesto o están pagados por el presupuesto nacional son ellos los que van a elaborar las planillas si se ha oficializado es un comunicado para que ustedes tengan que remitir esa información ¿no? hay así o si los que están con remuneración tienen que enviar al correo los que son de presupuesto nacional en su proveedor indica qué tipo de presupuesto son ya y otra consulta un favor ahorita lo que está diciendo una compañera también que dan mt de turno de urna algo así ¿este mes nos van a pagar o no nos van a pagar los que estamos remunerados? no entiendo las preguntas a ver se supone que ayer les comenté que ustedes son serientes del primero de octubre y como tal la remuneración se va a dar así este mes normal se les ha de pagar estas capacitaciones son parte de su actuar como seriente una compañera que le habían puesto 108 horas algo así que de repente mañana va a preguntar para que llame algo así son varias personas que están con esa duda y hacen confundir también porque ya bueno en todo caso que quede claro este mes se les va de manera completa ayer lo mencionó el director ya han llegado el formulario de aquellas personas que no hayan ingresado o ya han detectado que no han estado como el caso de lo que pasó ayer seguramente va a generar es un descuento de un día como tal eso es una razón lo que pasa es que en mi caso a mi sola me han puesto 106 o 2 horas creo y toda esta semana me han puesto en blanco o sea como que no voy a ir y recién voy a empezar el día 10 y se supone que son 150 horas ¿cómo haría con eso? porque también ya no tengo días libres compañeras sacajen su audio por favor a ver yo les mencioné ayer que las redes tienen conocimiento y van a programar restando esta semana ya como tal ¿no es cierto? son 150 horas entonces van a restar de esta semana que han asistido y eso es lo que tiene que quedar en la programación y cumplir la remuneración como tal se les va a abonar en su totalidad disculpe ingeniero tengo una consulta ayer me llamó el jefe personal del centro de salud que estoy le me indicó ¿no? de las horas y yo le dije nos tiene que programar menos 36 horas de esta semana y el jefe me indicó que me va a programar este mes 120 horas porque solo él lo va a considerar 30 horas porque los sábados no hacen capacitaciones y solo de lunes a viernes nomás eso es lo que me indicó y ya en el rol me había puesto MT entonces no sé cómo haría en ese caso por favor ¿de qué red me estás hablando? ¿de qué red? ¿de qué establecimiento? es Costa de Salud Patria 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 sí respecto a ello como les decía ya hemos cruzado documentos ya en las redes ¿no? está firme en todo caso no se preocupen voy a conversar con los coordinadores para que consideren lo que les estoy indicando ¿no? para estar esta semana y eso es lo que debe quedar con la programación Ingeniero Ingeniero una consulta Ingeniero primero tengo que recoger el proveído y de ahí recién presento toda la documentación en el CD o es al revés lo que usted está mencionando primero recoger el proveído y apuntarlo ¿no? a toda la documentación para grabarlo en el CD y para presentarlo ya muchas gracias Ingeniero ¿no podría volver a repetir respecto a lo del presupuesto nacional del link que tenemos que enviar? sí por favor entiendo que es un correo ¿no es cierto? es que de verdad no nos han informado no un segundito en tu caso lo voy a lo voy a lo voy a corroborar para poder confirmar ¿ya? no nos ha llegado al correo tampoco el Ingeniero no nos va a llegar al correo son afiliados pero nosotros ya habíamos enviado como requisito en los documentos ¿por qué vamos a volver a enviar disculpes? eso quiero saber Ingeniero en ningún momento se nos ha informado que teníamos que presentar todos los documentos a otro correo por ningún medio ¿por qué hace tiempo hemos presentado nuestros papeles nuestros CD y todo esto? en todo caso en todo caso vamos a ver lo siguiente el día de mañana 5 y 6 tienen la inducción nacional es ahí seguramente que les van a volver a comunicar o van a corroborar o ratificar lo que ustedes están teniendo en la vida respecto al correo pero ahí en el documento para adelantar o para acelerar el tema de la elaboración de las planillas y contratos solicitaron ellos se generó un drive para que puedan colgar directamente ¿ya? entonces seguramente va a ser algo muy similar pero en el documento eso está el 4 o sea hoy día el último día de plazo para enviar ese documento en el correo es hoy día el 4 de caso contrario de no enviarlo hasta hoy no se haría el abono correspondiente que es el pago que le corresponde al ser 1 no se preocupen respecto a ello ya por favor esperen a la inducción el día de mañana se ha manejado así el proceso anterior y esto va básicamente a los de presupuesto nacional ¿por qué? porque el MINIS es el que elabora las planillas y requieren esta información como los régimenes al cual están apilados declaraciones juradas y demás básicamente es por eso pero los mismos documentos solicitados en el CD y también en los documentos que ya hemos enviado a la direza son los mismos documentos que nos piden correcto y esos mismos documentos que van a demorar en ser trasladados porque van a ser enviados a Lima ¿entienden? pero para avanzar para avanzar si se ratifica y ustedes van a ver en las inducciones del día de mañana y pasado que les solicitan aquellos profesionales que son de presupuesto nacional enviar al correo lo que ustedes ya lo tienen en un CD que también seguramente tienen una copia de ello en el computador o como tal envíenlo no tenemos más problema básicamente ese es el motivo yo no sé por qué se complican a ver qué tan difícil puede ser enviar si te están indicando que lo hagas como tal solamente te despreocuparte de que este correo sea el que están en todo caso indicando es para acelerar procesos básicamente es para eso a nivel de todo el Perú en ese nivel central está empezando a generar las planillas de todos nosotros como perú vamos a una consulta dime en el PDF y en el folder ¿no es cierto? de tema de como se llama de la FP en caso de los que ya estamos afiliados ya no era necesario llenar ese formulario ¿no? porque ahí nos indicaba si estás registrado en una FP solo imprimir la constancia y una una ficha pero de de la FP que en la que estás así indicaba en los requisitos bueno tú has presentado tu constancia que estás afiliado ya la declaración jurada no la hiciste no la presentaste la declaración jurada también listo no te compliques por manera ratificar básicamente una consulta por favor gracias una consulta ingeniero por favor aló por favor mire vine a recoger mi proveído pero no están atendiendo yo la pregunta es ellos me piden que haga un pdf con todos los documentos pero en ese pdf tiene que ir el proveído tengo que esperar que me den el proveído vamos a ir por partes es de qué presupuesto no soy equivalente perfecto vamos a ir por partes por favor y a ver a ver a ver ya para todos los que están presentes ya los formatos de régimen pensionario como tal no corresponden a los equivalentes estos formatos sirven para la elaboración de la planilla no estoy preguntando de eso uno dos este la información que está pidiendo el presupuesto nacional son para aquellos que van a ser pagados por el MINS básicamente es eso vamos a esperar el día de mañana y pasado para que seguramente en la impusión les van a hacer saber a qué correo van a enviar y adelantar estos expedientes que también me han presentado como ofrece pero yo particularmente recién lo voy a remitir el día la siguiente semana no lunes a más tardar pero para adelantar procesos es lo que les están solicitando cuando te refieres y la persona que me hizo la consulta que le están pidiendo no te entiendo aquí no he entendido que delima lo que están pidiendo o qué te refieres no la pregunta es si en el pdf que me piden con todos los documentos le voy a incluir el proveído porque el proveído no me dan ahorita así está definido o así está escrito en el comunicado debe incluir el proveído entregado por la jerez lo tengo que esperar que me entreguen porque no están atendiendo como les decía por favor a partir de las 2 de la tarde se les va a entrar ingeniero buenas tardes una consulta justo estaba escuchando de que no nos van a pagar este mes más que los gastos de instalación eso es falso ya eso es falso ingeniero buenas tardes una consulta miren más respecto al caso de retenes ya que en la normativa no se menciona que el serum vaya a ser retenes pero tampoco que no y si estas horas están incluidas dentro de las horas que uno ejerce dentro del serum el tema de retenes y de manera a ver como les digo tuvimos una reunión hace meses no corresponde al serum hacer el tema de retenes no corresponde tienes que indicarme de que red quien está proponiendo hacer retenes para tu persona o para ustedes para que nosotros directamente nos está prohibido tener retenes listo muchas gracias ingeniero ingeniero una pregunta más por favor los documentos solo son entregados en la jereza y también en el centro donde nos ha tocado en mi caso de la sanidad también se sube estos documentos a alguna alguna página a la página del serum tal vez por favor ok mira para el caso de la sanidad de salud de la policía o del ejército como mencionamos en el comunicado ellos piden una documentación ciertamente en el instructivo hay una documentación como tal y lo que van a presentar ustedes es a la jereza en copia simple únicamente a la jereza en copia simple no creo que les vayan a pedir algún tipo de o donde más enviar pero como jerezas les requerimos en copia simple encuentro que bien ya ingeniero gracias ingeniero una consulta para los compañeros de la sanidad disculpen compañeros para los compañeros que han adjudicado para las sanidades hay un grupo ya que se ha creado en el que la comandante ha mandado los instructivos de qué cosas se tiene que enviar porque son otros documentos que se tiene que enviar para la sanidad entonces tienen que tener en cuenta porque es diferente para la direza y es diferente para la sanidad muchas gracias por la aclaración ingeniero yo quisiera hacer una consulta usted usted indicó que hacer un en cuanto al primer mes así como el último mes no le corresponde hacer guardias pero en mi caso que pertenezco a la red de Quimbiri Pichari a mí ya se me está considerando guardias desde el primer mes y yo quisiera saber cómo se podría manejar eso van dos cosas en el día de ayer mencioné uno ustedes me están obligados a ser guardias por una parte así lo dice la ley dos también indiqué que hay situaciones en algunas redes y en algunos establecimientos en específico que básicamente están programando seguramente las guardias sustentándolo al hecho de que no hay otro personal que pueda cubrir ese único entiendo personal para poder cubrir ese establecimiento mira si están programados las guardias y vamos a ratificarlo ya me indica que es Quimbiri Pichari y bueno seguramente las vas a realizar y en el mes el próximo mes recién se te va a abonar o pagar las guardias ahora si tú no deseas hacer guardias este mes y no lo coordinas no estás obligada a hacer guardias y también lo coordinas ya ingeniero muchas gracias ingeniero Carlos una consultita más por favor sí ingeniero sobre el tema de los días libres en este mes ¿cuántos libres nos deben considerar este mes por decir este mes de los días libres a ver mencionamos y el doctor lo dijo en ese momento el ser remunerado son 36 horas semanales o 150 horas mensuales básicamente es eso las guardias están incluidas dentro de estas horas para muchos no se les va programar guardias porque ya está como tal informado lo único que va a pasar es restar estas 150 horas estos esta semana ¿no? estos 6 días 6 por 6 36 restar 150 menos 36 y eso es lo que les corresponde hacer ¿ya? si tienes programación de guardias seguramente al día siguiente y lo vas a coordinar va a ser lo que llamamos el día libre ¿no? y si no pues cumplirás tus 6 horas tus 36 horas semanales vale decir de lunes a sábado ¿no? o como es disposición del establecimiento que muchos hacen a veces hasta domingo eso ya va a quedar a potencia del establecimiento y ahí en resumen se va a restar las 150 horas las horas de esta semana vale decir las 36 150 menos 36 son esas horas las que tienen que estar este por efectuar o realizar por parte de ustedes bien gracias ok a ver quiero disculpe una preguntita con respecto a esta semana se supone que estamos en capacitación usted lo está considerando así el día de ayer a mí ya me llamaron y dijeron que ya tenía que empezar con mi estrategia de tuberculosis me dijeron que me comunique que ya esté haciendo entonces yo le dije que estábamos en capacitación y pero me dijo que se me estaba acumulando ya el trabajo de esta semana quisiera saber si esto funciona así o sea se supone que nosotros ya deberíamos estar trabajando esta semana o no hay que no pedir otra manera pongámonos en la posición del establecimiento de la red como les decía por ellos quieren que trabajes desde el primer día ser inducciones y demás las cosas no funcionan así ya reitero una vez más estoy siendo muy repetitivo medio las redes de salud tienen que hacer caso en otras palabras para el término a lo que dispongamos nosotros como ofrecen y la disposición indica claramente que desde el 10 ustedes son parte y están a disposición del establecimiento de la red de salud con la cual han sido asignadas ya que quede bien claro ahora si te dicen bueno que esta semana se está acumulando básicamente yo no yo no tomaría el hecho de si va a haber término tratar de 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 pero un poco y bueno pero no no te preocupes tú presentas el día el día lunes 10 y de ahí en adelante seguramente ya te asignarán las funciones del caso buenos días por favor ya preguntas que no sean repetitivas por favor tengo que una consulta el día lunes yo me tengo que presentar a la red o al establecimiento porque en el comunicado dice red a la red de salud a la red se presenten a la red de salud en base al proveído ellos van a generar ya un memo de disposición para el establecimiento ok buenos días una consulta dígame repetitivo por favor dígame ya en caso de los que hicieron service del COVID bueno yo hice un service COVID en el año 2020 trabajé por lo que es el de salud para solicitar mi constancia no sé si van a ampliar el plazo para presentar esa constancia a la jereza en el 2020 todavía tiene validez no también mencionamos que la ley para la convalidación sale los que han hecho de manera ininterruptida desde el 2021 no así dice entonces ya no estaría considerado lo que no adelante gracias disculpe doctor una pregunta algo algo que se me iba aprovechando por favor con el tema del servicio del servicio por favor el proceso anterior ha habido personas o profesionales que han iniciado su trámite ya se han asignado al establecimiento están llevando sus sedums como también muchos de ellos este a pesar que han hecho el trámite ya como tal están solicitando permanecer básicamente es por el tema de la remuneración así que reitero este hecho de que por favor piénsenlo bien también para aquellas personas que van a convalidar finalmente estoy poniendo el caso del proceso anterior iniciando el trámite sale proveído con una fecha nueva de término pero también mencionan que desean quedarse que el trámite esté quedado como tal que no se puede retroceder consideren lo que estoy indicando Ingeniero una consulta disculpe Ingeniero una consulta en el caso del servicio hasta cuándo podemos presentar por favor esa constancia servicio porque si bien es cierto nos han dado otro tipo de constancia no es como el que especifica en la resolución es diferente pero estamos volviendo a insistir para que nos puedan andar de esa forma hasta cuándo podríamos presentar por favor esa constancia de servicio ya hemos puesto plazos porque en base a lo que presente les decía el comité no puede estar juntándose o reuniéndose de manera particular para uno o dos procesos de convalidación este pusimos hasta el 5 de este mes la presentación como tal solo está el 5 ingeniero solo está el 5 espero que sea posible que nos puedan dar besos por el ingeniero gracias ingeniero en todo caso ya a la interna me llamas tal vez haré la consulta al comité ya está bien muchas gracias ingeniero también con el servicio en el instructivo indica que hasta el 21 de febrero es los que van convalidad pero se ha ampliado este tema de emergencia del COVID hasta julio si es hasta julio en esa parte a ver como dice como dice el instructivo básicamente estaba considerado hasta el mes de febrero ya del proceso anterior hemos tenido este tipo de situaciones hemos considerado por el tema de inflación está la fecha en el cual está presentado listo una pregunta por favor para los proveídos es necesario que vayamos a recogerlo de manera presencial o puede hacerlo otra persona por nosotros es de manera personal el proveído y hoy día hoy día tenemos que ir a solicitarlo o es que tenemos que ir a recogerlo ya a parte de las dos hoy día los que pueden lo recogen a partir de las dos y si no el día de mañana entramos gracias disculpe ingeniero en el caso de los equivalentes es necesario ir personalmente porque como estamos en el trabajo no sé si podríamos mandar a alguien más a recogerlo por favor no es de manera personal en el caso de los equivalentes también ingeniero igual ya tiene que estar consignada tu firma tú vas a firmar el hecho de que estás aplicando si desistes renuncias es en base a lo que tú estás firmando lo que lo que nos indicaba ayer no es de manera personal entiendo ingeniero gracias antes de lunes pudo presentar mi proveído a mi red el día jueves por ejemplo dijo 10 bueno no claro disculpe ingeniero a mi me dijeron que el nuevo el nuevo ya debo estar allá en patria para presentarme ya con el personal y desde el lunes empezar a trabajar mañana y tarde no sé cómo haría en ese caso por favor ya a ver quien crees que te está contratando el establecimiento la jereza o el minsa minsa allá y el minsa dice que tú vas a estar desde el lunes 10 entonces le dije eso y me dijo no tienes que estar el 9 ahí y ya el 10 ya te hemos puesto en rol el mt tienes que hacer así me dijo me contestó así feamente vas a mencionar el hecho de que hay una disposición por parte de la jereza ya está bien ingeniero le voy a indicar eso bueno les agradezco en todo caso a todos cada uno de ustedes espero que estas inducciones probablemente no hayan sido por el tema de la virtualidad y demás situaciones de la mejor manera pero se ha tratado de hacer todo lo mejor posible reiterando la bienvenida a todos saben mi nombre mi número telefónico les diré que todas estas semanas ha sido muy 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 estresante el tema de la labor como seduz tal vez a muchos de ustedes no les he contestado disculpen por ello pero ya semanas que vienen seguramente hay que calmarse y coordinaremos de mejor manera ingeniero disculpe mañana la inducción vamos a poner el mismo link o nos van a mandar al correo me imagino que les van a enviar a vuestro correo que han consignado en su instrucción el link de nivel central los equivalentes entran mañana los equivalentes entran mañana también mañana y pasado a inducción o ya no entiendo que la inducción es a nivel nacional es para todo tipo de seduz ok gracias de un grado de institución de salud la policía etc ingeniero su número por favor cuál es su celular 974 repito 974 33 4205 muchas gracias ingeniero el horario de atención de 8 a 4 de la tarde por favor no 8 de la noche 9 de la noche 10 alguna vez 11 está bien ingeniero gracias ingeniero una consulta como el día vamos a acercarnos a nuestra red de salud a recoger el memorándum es importante que nos apersonemos con el uniforme respectivo yo creo que sí gracias muy amable ingeniero una pregunta en el caso de los servicers si habría alguna observación en el documento eso nos hacen saber o simplemente ya se denega y ya digamos que ya no nos hacen valer el servicer por favor se les va a hacer salud se les va a hacer ingeniero ingeniero una consulta ingeniero ha venido a qué a qué asesina se entrega aparte no sé es que me dijeron que tenía que entregar a bueno como es de la red norte al centro de salud de Belén pampa y otro a pisa yo pertenezco al centro de salud al puesto de salud de Coya orgánicamente hablamos de empresa red de salud microred y establecimiento nosotros disponemos de que tú te presentes entre la red y ellos seguramente ya van a generar como siempre la meto una discusión a los establecimientos no sin antes seguramente también comunicar a las microredes está bien ingeniero gracias bien por favor ingeniero disculpe el día 10 que se basa la entrega del proveído en nuestra red y es considerado un turno en caso del equivalente eso lo van a coordinar con ellos si desde el día 10 y en teoría tú eres el 1 desde el 1 de octubre lo primero que harán en el tema de equivalentes será ver la forma cómo coordinan el tema de vuestra labor recuerden que son 18 horas semanales se generará también una programación nuestro responsable de red a la pregunta entonces coordínenlo con el responsable cuando se hagan presente bien eso sería todo en todo yo quiero el agradecimiento a ustedes y desde yo la mejor no diré de las fuertes la mejor que les digo mejores vibras para que cumplan de la mejor manera vuestro trabajo no les disculpo por lo que no les contesté pero desde la siguiente semana seguramente nuestra coordinación va a ser mucho más yo recomiendo que genere un grupo de whatsapp tal vez algún responsable para que directamente pueda yo hacer la coordinación sepa comunicados y otras estaciones que puedan presentar de igual manera le itero por favor para el tema de los pagos no se confía solamente el hecho de haber enviado al correo del responsable de la red corroboren de que si pues la mente te llegó y a la vez seguramente me va a informar a mí para que yo informe y genere las planillas de pago como tal muchas muchas personas o muchos de ustedes con el hecho de haber yo le envié al correo y bueno finalmente nunca llegó por el tema de señal y demás situaciones y no se generaron los pagos entonces corroboren el hecho de que si si le llegó responsable y está a la vez y con eso sería todo muchas gracias ingeniero que vamos a presentar tanto el título profesional esto es a colores o a blanco y negro copia copia dice en el enlace buenas tardes no tiene que ser pedateado en todo paso nos vamos a volver a unir a las 2 de la tarde aparte del correo a ver a ver perdón este no damos por concluida ya la inducción por favor les comentaba de que existe otra dirección pero como está de cargo no va a ser posible era la dirección de saneamiento ambiental seguramente va a haber inducciones por parte de la red que sea atentos ellos y va a ser seguramente de manera presencial ingeniero ingeniero ya podemos retirarnos en todo caso para aquellos que ya no tienen dudas ingeniero el día de la asistencia ya este se envía para que puedan hacer el registro ya podemos retirarnos ingeniero dígame ya podemos retirarnos ya pueden retirarse y aquellos que deciden va a estar abierta todavía la sala para que hagan unas coordinaciones entre ustedes y pero aquellos que ya no bueno eso es todo ya te muchas gracias ingeniero Carlos entonces pueden reenviar por favor para la asistencia pueden reenviar por favor para la asistencia ingeniero Carlos buenas tardes por favor para el día de mañana el horario y el link para la capacitación nacional por favor va a llegar a vuestro correo muchas gracias que tenga una buena tarde gracias por todo ingeniero una consulta ingeniero una consulta yo estoy en el centro de salud de alto pichigua entonces el día lunes me tengo que presentar a la red destinar correcto a la red destinar ya ingeniero muchas gracias ingeniero una consulta ingeniero una consulta ingeniero una consulta por concluida la inducción es necesario regresar aquellos que no se han registrado háganlo y les dejo consulta ingeniero bueno algunas coordinaciones el link para la asistencia mándenos por favor porque no nos llega registrar dónde por favor dónde se están registrando está en el chat está en el link listo muchas gracias los besos ingeniero una consulta quería hacerlo referente ya terminó gracias buenas tardes el registro es para la asistencia sí ingeniero es referente al correo o sea usted indica que van a enviar el link al correo que nosotros hemos enviado ya se fue el ingeniero ya se fue ya te lo dije buenas tardes cuídense lean el instructivo vamos a volver o ya no no ya 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 no compañeros la reunión terminó ya se concluyó el día de mañana va a ser la capacitación para lo que es nacional creo van a enviar el enlace al correo con el cual se han inscrito ya disculpe y a qué nos va a hacer de nuevo la entrada este ingeniero bien si no saben contestar no hable pero debería estar atenta también colegas la inducción del día ya terminó en la tarde ya no vamos a ingresar ya mañana nos va a enviar un comunicado a nuestro correo gmail o en la transcurso del día que nos va a enviar el enlace para mañana para la capacitación nacional es lo que indicó el ingeniero muchísimas gracias colega ya 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 niños buenas tardes una consulta la presentación de los documentos tiene que estar fedateado y si es a copiar simple según los requisitos no solamente piden simple a los que les falta el psiquiátrico a los que les falta el psiquiátrico solo acérquense a la psiquiatra por ejemplo del hospital regional y ella les va a dar le dicen que es para el serún y ella les facilita y ese mismo rato le está el certificado pero la avisación es la que demora los que van a ir al hospital solo le llevas a la dirección y la dirección te lo sé en ese rato no hay cupos no hay cupos no hay cupos no hay cupos tienen que esperar en un día te lo hacen tienen que acercarse la misma doctora e indicarle que es para el serún por ese lado la doctora está apoyando bastante anteayer me han visado ha sido la atención en la mañana lo he dejado y para el día siguiente está valido exacto si demora le vas a hacerlo visar colega vayan al hospital Lorena les entregan en 10 minutos por mesa de partes es la región André a ver colega de Quillabamba el sábado nos encontramos en la red colega de Quillabamba colegas aquí aquí presente Quillabamba 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 Quienes son de Quillabamba Quienes son de Quillabamba no es de Quillabamba eres el único compañero todavía me mandas mi paquilla colega todavía presento o ausente colega Pedro colega una consulta justo estaba escuchando pero se me ha ido el internet ¿a qué documento se refiere que tenemos que enviar para asegurarnos de que nos den el pago a fin de mes aparte de los de presupuesto nacional que tenemos que enviar el no sean malos eso no tiene que ver con el instructivo colega yo lo he leído no en el todo lo que hemos enviado o sea tanto los que somos nacionales regionales ese pequeño sede que hemos armado es todo lo que tenemos que presentar me ha dicho algo más adicional que tenemos que presentar colega gracias el documento que tienes que mandar es la última hoja de régimen pensionario eso eso es siempre cuando usted no tenga ninguna AFP afiliada pero si ya tiene una AFP con la constancia y con tu declaración jurada que ya estás estudiando el sí pero eso es pero yo conversé con ingenieros ayer personalmente y eso me dijo claro pero lo que el ingeniero acabó de decir antes de irse era que no nos confiemos enviar el correo con lo que nos solicitan por eso preguntaba para que nos llegue el sueldo fin de mes que enviamos la documentación que nos ha dicho pero que no nos confiemos en el correo el correo estaba raro porque terminaba en gmail y cuando es correo institucional termina en minsa.com.p eso les no pero decía jereza arroba gmail no recuerdo bien pero esa página es confiable ese correo es confiable porque igual vamos a enviar todos nuestros datos hay que pedir el correo exacto de la jereza porque ahora de todas formas están estafando con el más directo es llamado el ingeniero más tarde consultarle personalmente cuál es el correo de la jereza a dónde se tienen que enviar los documentos yo he visto que ese documento está circulando en las redes como captura de pantalla y el correo es serums formatos arroba gmail punto com pero buscando en la página del mismo serums no hay ese comunicado oficial en el que debamos enviar también también estaba buscando y no hay ese comunicado en donde indica que debemos enviar esa hojita de elección de régimen pensionario entonces el correo también es ser un formato arroba gmail como un correo informal como cualquier persona pueda crear mejor no enviamos hay que consultar eso con los directores colegas si saben algo avisen por favor pero dice hasta hoy día no más cómo hacemos ese caso quién tiene que ir a consultar ese tema quién tiene el número del coordinador y que le pueda llamar y preguntarle si en verdad tenemos que enviar ese documento porque igual la tienen en la jerez hasta las 4 de la tarde su horario de atención o de trabajo entonces tenemos ese formulario de ese registro pensionario eso ya están comentando sí entonces solamente pues ya tienen para los que no tienen AFP para los que ya tienen ya no es necesario no eso es para el presupuesto nacional para los que somos de todas las que tienen la impuesta nacional no colegas tú vas a armar tu CV no cierto tu pequeño CV cuando tú has declarado hay una declaración jurada donde tú indicas que ya estás afiliado a AFP ellos se basan a ese documento yo voy a hablar personalmente con ingeniero Carlos yo también tenía esa duda cuando vi ese comunicado y yo llamé en un documento que tú has presentado has presentado tu declaración jurada y la constancia que estás afiliando a mí sí le dije antes no hay ningún problema pero esa hojita nosotros hemos presentado también junto con los documentos que haremos entregado todo pero no no eso pues yo no presento porque ese formulario era para los que recién se va a afiliar a AFP para los cachimbos no era para todos pero si en caso tienes tu AFP tienes que colocarte tu constancia porque ahí para qué figura porque si no a dónde tendría que mandar después ese formulario era justamente para los que no tienen pero para los que han tenido es la constancia y la declaración jurada que AFP pertenece algo que ayer me explicó bien ingeniero Carlos ayer yo le llamé en la noche y me le dice ese formulario es para los que no tienen pero si tú has presentado no hay problema si has presentado junto con tu constancia y junto con tu declaración y aparte has presentado ese formulario no hay ningún problema no hay no hay no hay igual es lo mismo pues se presentó o no es lo mismo ok se van basadas la declaración jurada que nosotros hemos presentado a que AFP pertenecemos bueno colegas nos vemos los que son aquí el día sábado no se olviden en la red nos vemos buenos chicos que tengan un fin de semana me alegro mucho nos quedan pocos días para encerrarnos en estos establecimientos suerte para todos colegas disculpen alguien de repente que me pueda aclarar una duda por favor el día tenemos que llevar el proveído a la red o ya en el centro por favor dijo a la red a la red que tú perteneces y luego de ahí te vas a tu a tu puesto de salud al centro de salud pero si yo por ejemplo empiezo en mi establecimiento y empiezo a la vez tengo que presentar en la red el día que te presentas en la red con tu proveído y te dan un memorándum para que recién puedas desplazarte a tu puesto o centro de salud o sea con ese memorándum que te dan en la red tú vas a tu centro de salud recién el día 10 correcto compañeros compañeros les voy a aclarar el proveído los recogemos de la jereza ese proveído lo apuntamos a nuestro expediente que tenemos que presentar todos los documentos que nos han pedido con ese mismo proveído nos vamos a personar a la red a la que nosotros pertenecemos el día 10 el día 10 nos van a generar un memorándum para que nosotros nos apersonemos a nuestro establecimiento pero el día algunos tenemos el día es mañana y tarde yo por ejemplo mañana y tarde como cada día tengo que viajar hasta Paz ya no sé cómo voy a hacer el documento que nos han dado el 10 tenemos que apersonarnos a la red a nuestra red en mi caso yo soy de Pichari la red es Pichari Quimbiri entonces yo tengo que estar el día 10 lunes 10 en la red Pichari Quimbiri para que el día 10 me den un memorándum para que yo luego de eso vaya a mi establecimiento es lo que nos han explicado por ejemplo cómo podemos hacer compañeros los que tenemos ya turno el día 10 algunos tienen mañana tarde digamos yo en mi casa también tengo y cómo me voy a partir Dios mío porque los establecimientos de algunos lugares no están entendiendo están diciendo ya te presentas el 10 y punto lo primero que tenemos que hacer es presentarnos a la red y de ahí nos tienen al establecimiento por más que tengamos turno chicas te den cuenta una cosa mientras no tengan un memorándum no pueden iniciar actividades las redes si están programando turnos eso hay que hablar con el jefe de personal que no deberían programarnos turnos en esos días todavía hasta el 10 en todo caso pero si vamos más antes digamos esos días a nuestra red si tenemos todo listo podemos anticipar el proceso de detención la fecha 10 tenemos que estar en el establecimiento de personal si nos dan el memo antes recién van a su centro de salud y si les han turnos van y se quejan en su red y ya no pueden ir antes en un memorándum a trabajar si no tienen orden de su red pues la red es como el jefe y él nos tiene que decir dónde cuándo tenemos que presentarnos no pueden pasar líneas consulta a alguien que ya haya ido a su red y tenga su memorándum o a nadie todavía por favor entiendan nadie tiene un memorándum recién el 10 nos van a dar a todos o sea el día 10 recién van a dar a todos el memorándum no puede ser la hora la hora a la hora que se tiene que presentar en el centro saben la hora 7 de la mañana 8 tal vez imagínate la primera hora del día para acercarnos al área de personal o al jefe debe ser 8 no sé cómo eso es lo único que no nos han especificado la hora pero debe ser a las 8 de la mañana me imagino compañeros disculpen se me fue la señal no sé si hoy día vamos a continuar con la capacitación o no las últimas indicaciones ya no me he desconectado por favor ya no hay capacitación ya no hay capacitación ya acá voy mañana ya nos van a mandar al correo un link para entrar mañana sí colegas una consulta estaba diciendo justamente el día de ayer estaban diciendo que había que tener que subir algunos documentos a la página a la página de nuestro serum donde nos hemos registrado ¿saben qué documentos son? ¿alguien sabe de esa información por favor cómo es que se tiene que subir documentos a la página del serum yo he preguntado ahorita al ingeniero antes de que se desconecte y dijo que no teníamos que subir algo no sé si era lo que estábamos avanzando en el trabajo o sea en este en este mes algo así dijo el día de ayer por eso les consultaba como he estado entregando mi proveído o me han estado entregando mi proveído entonces tampoco he prestado mucha atención alguien que tenga la información por favor alguien ya subió al al chicos los grupos de whatsapp que se han creado ¿por qué no le preguntan de ese tema de ayer? de repente alguien la verdad es que no se no he escuchado y aparte disculpa y aparte creo que alguien ha grabado la la capacitación de ayer entonces sí sería bueno revisarlo igual lo voy a revisar nos iba a pasar el ingeniero Carlos pero las grabaciones de ayer y de hoy no le hemos dicho pero alguien grabó a lo que es youtube en uno de los grupos de cusco hay algún grupo de equivalentes cusco hay algún grupo de equivalentes cusco creo que no hay revisa el chat en el chat estaban publicando que grupos se han creado solo hay chat de red norte ok se creó también de la red pichari en la que estoy también se ha creado un grupo de whatsapp de la red de la convención también se ha creado otro grupo de whatsapp de repente hay otro grupo que se ha creado de la red donde estás alguien ya subió sus documentos especifica en dónde se tienen que subir los documentos y si es para todos o solo para los los documentos yo planteo un aviso de que había que subir una ficha donde usificamos el régimen pensionario si no me equivoco pero era para la ley nacional si no me equivoco si para presupuesto nacional colegas ¿me se puede pasar el video de youtube que ha sido la capacitación de ayer que uno de los compañeros lo grabó felizmente hay que preguntar por los grupos de whatsapp muchachos porque como ya se han desconectado varios entonces este chat puede estar un poco en vano los grupos de whatsapp hay que preguntar alguien nos va a nos va a tener la búsqueda nos va a la búsqueda